Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, pues sí, sí, pesadilla en Wall Street. ¿Por qué? Inflación, fin de esa recompra de bonos, muchas cosas que se empiezan a juntar. Muchos analistas ya previendo qué va a pasar el año que viene. Pero, pero, vamos a ver, hacia dónde quieren o hacia dónde están dirigiendo sus superacciones a causa de la inflación. Es algo que a nosotros nos viene muy bien. Luego tenemos a Bitcoin, bitcoineando, haciendo de las suyas un poquito, pero bien, ¿no? Por lo menos a ver si este fin de semana nos deja comprar algo. De momento está cumpliendo, está cumpliendo. Vamos a ver ahora técnicamente cómo está. Cumpliendo perfectamente, la verdad es que como son, vais a ver hasta qué punto, porque está siendo milimétrico. Así que bueno, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. ¿Y qué pasa por el mundo de Wall Street? Dice un Bloomberg, ¿no? Dicen que el impacto de la inflación acaba de destrozar un poco todos esos planes, toda esa agenda, ¿vale? De entrada y salidas que tenían los traders, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que las han pasado de las acciones normales, están empezando a mirar a Bitcoin por aquello de luchar contra la inflación. ¿Y qué pasa? Que claro, ha sido tan fuerte, un 6 y pico por ciento, ¿eh? Estamos hablando de que tendríamos que irnos a los años 80, 90 para ver qué pasa con esto. A todo esto que ha hecho ha sido despertar la plata, despertar el oro, todos los beteles preciosos, cosa que está muy bien. Bueno, ya sabemos que muchas de las materias primas también están así un poquito como para no tener cuidado. Entonces, bueno, la situación inflacionaria nos dice que las expectativas para la futura inflación que aumentan con cada punto de datos. ¿Qué va a pasar? Al final, la realidad es que dicen, es que esta inflación es transitoria, va a pasar. Sí, claro que va a pasar, pero ¿qué va a pasar dentro de seis meses? Como mucho, yo creo, no creo que tarde más. Pues que van a tener que empezar a decir, bueno, ya no es tan transitoria, vamos a subir los tipos de interés, vamos a subir el precio del dinero. Porque si no, no hay forma de luchar contra la inflación con el sistema que tenemos. Vale, pues suben el precio del dinero. ¿Qué va a pasar? ¡Bum! Burbujas a tomar por saco. Así que, bueno, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa? Que lo que se habla, veis el Gold 2.0, oro 2.0, los rendimientos reales también se han desplomado. Y esto está empujando a los inversores a buscar activos con más riesgo y con coberturas más tradicionales como el oro. Esto ha ayudado a que Bitcoin también se empiece a considerar como tal y se desvíe una parte de ese dinero que suele ir a oro a Bitcoin. ¡Guau! Lo que llevamos bastante, bastante tiempo buscando. Eso es una de las cosas que, bueno, hace que este mercado sea... voy a cerrar Discord, porque si no... Este mercado sea lo que os estáis convirtiendo poco a poco en lo que estábamos buscando. Bien, entonces, bueno, guay, guay, de momento lo tenemos bastante, bastante, bastante bien. Pero bueno, es una curiosidad para que sepáis un poco qué es lo que está pasando, qué es la realidad de lo que está pasando. Por otra parte, vamos a ver Bitcoin, porque técnicamente está muy bien. Si vais a ver lo que es un análisis de la cadena de bloques, un análisis de lo que está pasando, de cómo se está moviendo Bitcoin, veréis que la mayor parte del tráfico que hay dentro de la red Bitcoin del bueno, digamos, son transacciones por encima del millón de dólares. Eso quiere decir que quien está comprando son los gordos, son los peces gordos. O sea, los peces chicos nos hemos quedado ya a verlas venir. Somos, pues eso, pequeños inversores, los inversores retail, que se llama el inversor, el ahorrador de toda la vida, ¿no? Es lo que hemos quedado. A partir de ahí, todos lo somos, ¿vale? No hay ninguno de nosotros que sepa. Una cosa buena que tiene todo esto, que antes no pasaba, para que enfoquéis un poquito el cambio, ¿vale? Yo miro a la comunidad, dentro de la comunidad, que en breve llegaremos a los 10.000 seguidores. Entonces, no sé por dónde vamos, no sé si ya hemos llegado o no, porque estamos en 9.994 o algo así antes. Y ahora estamos en 9.998, quedan dos. Si alguno de vosotros se suscribe, puede ser el número 10.000. Pues, dentro de la comunidad hay gente con diferentes estatus, ¿vale? Hay gente de un estatus medio alto, gente de nivel medio, medio bajo. No me refiero a tal, ¿vale? Me refiero a la posición económica. Si nos vamos a los años 90, a los años 2000, a la década del 2010, esto era casi prácticamente impensable. Es decir, que una persona de clase media o media-baja, o baja incluso, ¿vale? Aquí estamos de todo. Yo me da igual, yo he estado arriba y he estado abajo, y he estado siendo semisótano, ¿vale? Y me da igual, y lo digo bien claro y no pasa absolutamente nada. Hace unos, bien muy poco, es que muy poco, era impensable que una persona ni siquiera pudiera pensar prácticamente en invertir de esta manera. Con muy poquito dinero, tener acceso a una inversión que poquito a poquito te sacase. No hace mucho, simplemente invertir en acciones, tenías que tener un capital mínimo, si no, no te abrían una cuenta. Tan sencillo como eso. O sea, no te abrían una jodida cuenta. Entonces, esto pinta muy bien. Y que gente, que en teoría, ¿vale? Dicen, usted es clase media trabajadora chunga, usted tiene que pensar en pagar, no en invertir. Pero no, la gente está despertando. Vosotros, todos, nosotros los que estamos aquí, estamos despertando y hemos dicho, ¿cómo que es? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y teniéndolo al alcance de la mano. Y no solo nosotros, los nuestros, la gente que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, es una pedazo de oportunidad. Me parece, me parece espectacular. Bueno, decíamos que Bitcoin estaba técnicamente muy, muy, muy bien. Y efectivamente, fijaros, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, primero, la bajada, ¡pum! A la línea de tendencia, clavadito. ¿Vale? Y enseguida ha rebotado. Vamos a ver cómo acaba esto, porque esto no ha terminado y estamos todavía en lo que es la primera hora de esta última vela del día de 4 horas. A ver si consigue superar la media de 50 en 4 horas, ¿vale? Títer en Binance. Bitcoin contra Títer en Binance. ¿Qué ha pasado? ¿Veis esta vela? ¿Cómo ha hecho la mecha? ¡Pum! Y se ha chocado con un soporte que ahora... Vamos a cambiarlo de color. Porque... Bueno, no, le falta hacerla ahí, si yo tengo en plantilla. O sea, bueno, como resistencia. Ahora mismo es una resistencia. Y no es una resistencia poco importante. Cuidado. ¿Por qué? Amigo, porque es el máximo. Es este máximo que hizo en abril. Importante cerrar la semana por encima de él, ¿vale? Cuanto más arriba, mejor. Esto es súper, súper importante. Parece una tontería, pero no. Si nos vamos a... Al gráfico semanal, ¿vale? Vemos... Este máximo que tuvimos aquí. ¿Vale? 64.000 y pico. Y si cerramos por encima de este máximo, ¿vale? Sería otro máximo semanal cumplido. Ya vamos... Ya vamos varios. Podríamos pensar en pegar un azotazo, pero necesitamos pasar de ese máximo. ¿Vale? Es lo que nos hace falta para romper y continuar con la estructura alcista. No quiere decir que vaya a ser bajista, pero... Ese paso, ese puntito que falta ahí. ¿Vale? Cerrar, cerrar por encima de ese máximo. A ver, cerrar con claridad no vale con que cerrar los 10 céntimos, pues tampoco me diría mucho. Pero poner un poquito por encima estaría bastante bien. Creo que quizás hoy ya no, mañana tontearemos, el domingo puede ir a avanzar a esa zona. Depende de si generamos lo que hemos generado, que acabamos de cerrar. Y tampoco del todo. Vamos a verlo. Porque puede decir, ¿por qué hemos bajado hasta aquí? Y ha coincidido con la línea ahí. Pues porque teníamos algo pendiente, que ya se os olvida. ¿Vale? Y lo he dicho en el canal VIP. Que es esto. Cuatro horas. Aquí en cuatro horas se ve muy bien. El gap. El famoso gap. Con los futuros del CME. Abrimos la semana. ¿Vale? Y la abrimos con un agujerito, con un gap. Y es raro, porque normalmente en el transcurso, a lo largo de una semana, se suele cerrar. Intentó venir aquí. Al día 10. Y antes de ayer. Y no pudo. Y hoy, bueno, pues ha bajado hasta aquí. Y parece que puede darse por cerrado el gap. ¿Vale? Aunque llega a la mitad, más o menos. ¿Vale? Porque aquí todavía quedaría un poco de huequecito. Voy a quitar el rectángulo para que lo veáis. ¿Veis? Entonces, bueno. Venga. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Podemos darlo por cerrado. Evidentemente, en diario, si lo vemos en diario, sí está cerrado. ¿Vale? En diario no había gap. Pero tenemos que observar siempre en otros rangos horarios. Que, sobre todo en cuatro horas, ¿vale? Es donde mejor lo vamos a observar. Y sí que había un gap aquí interesante. ¿Vale? De 1.400 pavos. Entonces, bueno. Ya lo han dejado en 700, 800, 600. Vale. Venga, lo damos por bueno y continuamos. Esperemos, ¿vale? Que lo dé por bueno y que siga. Oye, sí. Pero que si baja más, tampoco le vamos a decir. ¡Eh! ¡Quieto parado! ¿Vale? De momento. Pero no está mal. No está mal. La respuesta es buena. ¿Vale? Fijaros cómo. No solamente en la línea de tendencia o el gap cerrado. Sino que la línea de la media de 100. Automáticamente, pum, pum, pum. A pasar por encima de la de 50. Que estamos ahora mismo. Eh... Robándole ahí unos cuantos dólares a la línea de 50. A ver si conseguimos cerrar por encima hora tras hora. Y ir mejorando este punto en el que estamos. Es un punto importante. Porque ya dijimos. Esta resistencia que nos tomó varios días. Un toque, otro toque, otro toque. Y que nos ha ido mandando abajo. Pues la hemos conseguido pasar. Nos hemos apoyado en ella. Y bueno. Pues testearla. Testearla. Testear toda esa zona. A ver si es buena. Una zona buena. Ahora mismo para poder hacer una consolidación. Pues podría ser esta. No sería ninguna tontería. Aquí cerrar de alguna forma. Una zona para. Ya sabemos que muchas veces. Si tenemos una estructura que desciende. Una consolidación de este tipo. Pues luego lo que es normal. Es que tiremos para abajo. Pero. Lo que he dicho esta mañana. ¿Vale? Si estamos dentro de esta estructura. Pero resulta. Que estamos respetando. Y es bueno. El soporte. ¿Vale? Posiblemente. Podremos. Revertir eso. E ir a la alza. Que no. Y se va para abajo. Pues yo. Pues yo encantado de la vida. Sinceramente. Yo encantado de la vida. Que se fuera a 58 y pico. Otra vez a 57. Pero yo lo veo difícil. Que baje de 59. Lo veo bastante. Bastante complicado. Pero bueno. El Bitcoin. Ya sabéis que muchas veces decimos. No. Puede bajar de 59. Y se va a 45. Ya está. Es lo mismo. Hoy por ejemplo. Ha habido alguien que me decía. Tengo ahí. Una operación en futuros. Largos de Bitcoin. Y tengo la liquidación. Creo que estaba como en 48. O 50 y algo. 50 y algo. Hostis. Ahora mismo. Teniendo las herramientas. Para poder hacerlo. ¿Vale? Cualquier operación. De futuros. Que tenga por lo menos 30.000. ¿Vale? Este soporte que tenemos aquí. Porque imaginaos que hacemos esto. Pam. Volvemos aquí. A esta altura. Y no podemos. Y volvemos a bajar. Podría ser. O sea. No sería la primera vez que pasa. Esto no es una. ¿Vale? Hostis. Pues. Si tus operaciones de futuros. Por lo menos que estén cubiertas hasta ese punto. Evidentemente. Vas a vender antes de que llegue ahí. Pero yo que sé. Por dormir bien. Y esas cosas. ¿Vale? Lo que sí que no tiene precio. Es tu salud mental. Eso es seguro. ¿Vale? Lo demás. Pues bueno. Después pone un precio a todo. Bueno. Otras cosas también. Pero vamos. A ver. Curarla bien. ¿Vale? Tener en cuenta. Un soporte bien. Y igual. Hay gente. En el otro día me dicen. No es que estoy poniendo un spot. Stop loss. Buah. Cuidado. Cuidado. Esta semana. He visto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco personas. Que me han dicho. Que ponen stop loss. En mercado spot. A ver. Que se puede poner. ¿Vale? No digo que no. Pero. Hoy he visto un vídeo. Precisamente. Por esto. Que me lo han mandado. ¿No? De un pollo que estaba haciendo trading. Es muy gracioso. Y él venía aquí. ¿Vale? Y ponía los stops. Aquí justo. En el soporte. Y encima del soporte. Dijo. Es que lo está haciendo al revés. Es que los stops. No se ponen nunca por encima del soporte. Lo tendrás que poner con un margen por debajo del soporte. Porque si no viene. Pum. Te saca. Como hizo aquí. Te fastidia el stop. Y tira para arriba. Y encima del pollo decía. Que bueno. Que él no perdía dinero poniendo stops. ¿Cómo que no? Cada vez que tú pierdes un stop. Que tú. En un stop. Te sacan. Estás perdiendo el diferencial. Te admites una pérdida. O sea. De verdad. Tened cuidado con lo que veis. Con lo que entáis por bueno. Yo entiendo que hasta que a lo mejor encontráis. Porque hay canales muy buenos en internet. Pero hasta que encontráis un canal decente. Pues oye. Pasan estas cosas. Pero un stop. Y dependiendo de la temporalidad en la que estés. En este caso por ejemplo. Que tenemos nuestro soporte. Nuestra zona de soporte. En esta zona verde. ¿Vale? Lo pondríamos por debajo. Con un margen. ¿Vale? Yo por ejemplo. Si tuviera que poner en spot. Que no lo pondría. ¿Vale? Un stop aquí. Es que no podría. Porque digo. Vale. Si yo tengo el soporte en 57. Pero bueno. Quizás me tendría que ir por debajo de la línea de 200. Para ponerlo en 53. Y en 53. Aquí al lado. Tengo un soporte también. Hombre. Sería raro que bajase. Que bajase y ciesa esto. Hay que ver en qué momento estás también de RSI. De mercado. De muchas cosas. ¿No? Pero bueno. Como norma general. El stop detrás del soporte. ¿Vale? Y el stop. El take profit. Por antes de la resistencia. ¿Bien? Vale. Espero que. Que os sea de utilidad. Yo sé que hay mucha gente que ya lo sabe. Pero bueno. Yo lo digo porque. Porque es que me ha sorprendido bastante. ¿Vale? Porque es que llega. Pones el stop aquí. Paz. Te pierdes dinero. Y encima luego. Según haces eso. ¡Pum! Se va para arriba. Cuidado con los stops. Bien. Entonces. Bueno. Lo que decimos. Bitcoin bien. Si hiciese una consolidación aquí. Por encima. Ahora lo que empezamos a buscar. Mínimos ascendentes. O mínimos que sean iguales. Dobles suelos. Mientras no se produzca eso. No hacemos nada. ¿Vale? Véis esta zona. Como toco aquí. Y ya hizo un mínimo superior. Aquí hizo otro mínimo superior. Aunque sea poquito. No importa. Máximos también ascendentes. ¿Vale? Ya siguiente máximo ascendente. Siguiente mínimo ascendente. O sea. Aquí hay un pequeño canalito. Que poco a poco está haciendo. Pim. Pam. Pim. Pam. Pim. Puedo hacer. Pam. ¿Vale? Entonces estar atentos a esto. Porque lo puedo hacer. Y lo puedo hacer en cualquier momento. Y luego una cosa. Mucho. Joder. Es que. Tampoco hagáis mucho caso a los secatombes. Porque hemos bajado un 9.74. No hemos llegado al 10%. Bueno. Algún exchange un 10%. Esto. Es que esto no es nada. De verdad. Esta bajada no es absolutamente nada. Yo sé que muchos de vosotros. Pues bueno. Ya habéis vivido una bajada bastante bonita. Que hemos vivido en mayo. Fue guay. ¿Vale? Y aún así tampoco fue una burrada. ¿Vale? Ha habido bajadas bastante peores en menos tiempo. Como esta. Ha habido bastante peores como esta. ¿Vale? Esta. Fue peor que esta. ¿Vale? Que parezca que hubo un dip aquí tremendo. Aquí más o menos ya lo sabíamos. Porque había pasado la bolsa en dos días antes. Un día antes. ¿Vale? Pero aquí no. ¿Vale? Estas. Que ya ni se ve. Esta. Fue peor todavía. Entonces. No. Cuidado. ¿Vale? Cuidado. No deis por. Wow. Que bajada. Madre mía. Dios mío. Esperaros. Si no estáis preparados para bajadas. O sea. Todas vuestras operaciones tienen que estar preparadas. Para bajadas de un 30%. De media. ¿Vale? Y que en cualquier momento sea de un 50. De un 60. A eso tenerlo claro. O sea. Si no estáis preparados para eso. Si no queréis mentalizaros de eso. O sea. Iros de este mercado. ¿Vale? Yo lo he dicho ya varias veces. No es que nadie en especial. Simplemente. Pues es de vez en cuando. Me gusta decirlo. Porque. Porque viene. Porque viene. Por eso yo hago el análisis. Tanto por debajo. Que nos tenemos que cubrir. Como por arriba. Y muchas veces pienso. Mira. Nos tenemos que cubrir hasta aquí. Y baja más. Y de hecho. Creo que tengo algún vídeo por ahí. Que pone. Todo lo que baja. Puede bajar más. ¿Vale? En cuanto al resto. Ethereum. Muy bien. Sigue de momento con su canal. Mientras no pierda este canal. Va bien. Parece que. Veis. Ha tocado aquí. Una zona muy parecida. A la que toco aquí. ¿Vale? Está intentando hacer más o menos. Un dibujo similar. Ahora que lo que toca. Pues intentar. Arramplar. Ir hacia arriba. Vamos a ver cómo. Cómo sigue. En cuanto a peticiones. Tenemos aquí bastantes. Además. Creo que son muy buenas. Para. Para la comunidad. Porque. Yo creo que resumen. Un poco. Lo que tenéis. Lo que todos tenéis en mente. Creo que es algo generalizado. Todo lo que vamos a ver ahora. Voy a hacer todo un listado. Porque me parece. Es un poco rollo. Mejor. Pues las peticiones. Que vosotros hacéis. Así que bueno. Si queréis. Para mañana. Ya lo podéis ir preparando. En los comentarios. Que yo. Os las haré. Encantar la vida. En la medida que pueda. Bien. Tengo un gato por ahí. Cepillándose. A otro gato. Es lo que tienen los gatos. Que son unos cepillados. Me preguntaba hace un momento. Alguien en el VIP. Si pienso que DOT va a seguir subiendo. Pues. No sé. De momento. A los hechos me remito. Si creo que va a seguir subiendo. Por supuesto. De momento. La primera. El primer toque que tiene. Estamos en 4 horas. Vamos a verlo mejor. En 2 horas. Vamos a verlo mejor en 4. Es venir de la de 200. A la media de 100. Esa es la primera. La primera. Que tiene. Entonces. Desde justo donde estábamos. En donde hemos. He visto antes. Como. Que hacer. Pues es un 7%. Que está bastante bien. Luego la segunda batalla. La tiene la media de 50. Pero eso es otra batalla. Completamente. Diferente. Yo tengo por aquí. A ver. Vale. Es que estoy en. Una gráfica que yo no quería. Creo que estoy mejor en esta. O sea. No. Bueno. Da igual. No importa. Desde este máximo que hizo. Se ha venido a apoyar aquí. Aquí. Vale. Perfecto. Está justo en esta línea de máximos. Vamos a verlo. Es que es importante. Esta parte de. De Polkadot. Vale. Tenemos toque. 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 Resistencia importante. Que nos hizo bajar. A esta zona. De soporte. Bastante buena. Por cierto. Luego tenemos otra. Que es esta intermedia. Este punto que tenemos aquí. De máximos. Que veis. Vamos a poner la línea. Vamos a ponerla mejor. Con un. Con un rayito. Aquí. Ahí está. Vamos a ver si la ajustamos un poquito mejor. Ahí está su máximo. Veis. Su máximo. Como aquí hizo de soporte. Se fue hacia arriba. Rompió esta zona. Vale. Ha intentado perderla. Pero bueno. Ha venido a la media de 200. A salvarnos el culete. Entonces. 45. Creo que en cualquier momento. Y fijaros como estamos. En 4 horas. O sea. Está tremendo. Está super guay. ¿Puede tener otra caída más? Sí. Por supuesto. Vale. ¿Podría incluso llegar aquí? Si se va todo un poquito a la mierda. Sí. Por supuesto. Pero la pinta que tiene. Es de rebote desde aquí. Y empezar otra vez a tirar. A poco. Ya os digo. Que vaya de donde estamos. Los tres posibles paradiñas. Vale. Media de 100. Que además coincide con este punto. Vale. Ya tenemos un pellizquito. Media de 50. Vale. Que coincide también con este punto. Ya tenemos un 10. Y máximo anterior aproximadamente. Ya tenemos un 17. Creo que está bastante, bastante bonito. Vale. Bastante bonito. ¿Cómo estamos en una hora? Pues bueno. Ya hemos hecho un pinchito. Tenemos un número aquí. Una cabeza. Está haciendo un numerito. Posiblemente para poder salir. Vale. Ya veremos. Vamos a ir por partes. Primero que pase la zona que tiene que pasar. Que asiente un poco por encima. Y luego ya continúe a bingo. Yo la veo bastante bien. Vale. Luego ya cada uno. Que tome las decisiones que quiera. Como decía Cindy. Es que no sé dónde entrar. Ya. Pero es que solamente lo puedes decidir tú. Yo no puedo decir por nadie dónde entrar. Ni se lo voy a decir. ¿Sabes? O sea. Es que es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Coger ese riesgo. Entonces bueno. Dot muy bien por debajo. 38.96. ¿Vale? Esta zona de soporte. Que ya ha sido resistencia de soporte ahora. Y por encima irá por comerse los máximos anteriores. Y después ya Dios dirá. Porque entramos en zona desconocida. Una vez que rompe el máximo. Ya sabéis que muchas veces pegan un latigazo. Y tiene margen para poder meter un latigazo. Si le toca. ¿Vale? Si le toca. Entonces vamos a ver qué tal se comporta en el fin de semana. Yo de todas formas. Con varias cosas que hay. Creo que hasta el lunes no voy a tomar ninguna posición. A no ser que vea una oportunidad muy clara. Por una caída que hubiese. En cualquiera de las. En cualquiera de los valores. A ver. Dot. Tengo aquí un lío. Vale. Borrado. Aquí tengo. Bueno. Tengo gente de medio mundo. Pidiendo. Eso mola. Eso me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta un bollón. A ver. Francisco ha pedido. Guau. 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 No tengo guau aquí. No tengo guau. Bueno. 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 Claro. Es que estamos en PancakeSwap. La leche que nos han dado. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a venirnos aquí. Y le vamos a decir a Prishech. Que nos diga. En el CoinMarketCap. Guau. 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 Blugger. Blugger. Mi nombre. Dámelo. Blugger. 0.027. Vale. Tiqui, tiqui, tiqui. Bueno. Ya tiene. Ya tiene unas fechas. No es que sea una moneda madura. Está bastante mal. Está bastante mal. Yo no entraría. No sé el proyecto que es. Vamos a ver un momento. Que nos dice. Tampoco nos lo dice. Social Broader. Price Estimates. No nos dice demasiado. Puf. Price 24. Es que. No. Contratos de apuestas. No sé. A no ser que tenga. Que tenga. Por ahí algo. Pero es que Price 24. Esto es basura. No es por nada. Pero. Esto ya. No sé. No sé. Qué más tiene allá de esto. Pero aquí tampoco pone gran cosa. Yo es un sitio. Es un proyecto en el que no entraría. Básicamente. Vale. Ya. A partir de ahí. Si evoluciona de otra manera. Pues ya veremos. Pero no puedes ni siquiera analizar. No hay nada. Que ver. Está. Está hundido. Pero. Si es que es ese. Vale. Ya me lo comentas. Jesús. Alice. Alice BTC. Vale. Es que ayer se me fue la pinza. Y algunos me pedisteis cosas contra el Bitcoin. Y las hice contra el. Mira. Que la tenemos. Y las hice contra el. El dólar. Entonces. Bueno. Alice. ¿Qué tiene? Pues una línea de tendencia rota. Ha tenido ya el pullback. A partir de aquí. Lo único que le toca es crecer. Que puede caer más abajo. Y seguir haciendo un slip. Aquí por la. Por la línea de tendencia. Sí. Pero. Me extraña. Porque tenemos ya. Un suelo. Dos suelos. Roto la línea de tendencia. Medias cruzadas. Ahora. ¿Qué le tocaría? En diario. Pues que la media de 50. Pues eso. Empiece y vuelva a cruzar la de 200. Empiecen a tirar para arriba. Porque la de 100 es tarcista. Aunque esté en. Una inclinación hacia abajo. No importa. En cuanto el precio pase. Y pase este. Pequeño. Micro susto de bitcoin. Pues. Pueda. Pueda crecer. Por arriba. Objetivos. La. La zona de estos. Máximos relativos. ¿Vale? Vamos a verlo aquí. Porque tiene. Varios enlaces. ¿Ves? Este. Un toque. Otro toque. Este aquí no llegó. Aquí se apoyaron. Aquí fue resistencia. Aquí fue resistencia. Aquí fue resistencia. Entonces lo que le toca es ir otra vez a esa zona. A la zona de 32, 42. Aproximadamente. ¿Vale? Tenemos un 46% desde donde estamos ahora. Entonces tener en cuenta. ¿Vale? Estas. Estas zonas. Son máximos anteriores. Una vez que. Una vez que una estructura. Cruza una línea de tendencia bajista. Hay muchísimas posibilidades de que llegue otra vez a donde empezó esta línea de tendencia bajista. Pero la primera zona que tienen que cruzar normalmente suele ser el 50%. En este caso además nos coinciden muy bien por todas estas resistencias que tuvo en su momento. Entonces el primer objetivo. Llegar ahí. A partir de ahí pasar. Y estos máximos anteriores. Y este máximo. Son los dos puntos que tendría que cuajar. En principio viene ya también de atrás con fuerza. Ya pasó la zona de crecimiento. La ha vuelto a perder. Ahora la está testeando otra vez. Si la vuelve a pasar posiblemente ya la tire para arriba. Yo la veo bien con fuerza. Pero depende del resto del mercado también. Depende del señor Bitcoin. Que es lo de siempre. Pero la proyección que tiene es brutal. Ya lo sabes Jesús. Juan Manuel pide Polygon. Vamos a ver dónde estás. Hatematic. Contomatic. Matigmatic. Matigmatic. Aquí está. Matigmatic Network. Bueno pues fijaros que el otro día decíamos. Si viene a tocar esta zona de soportes. Compra. Pues pim pam. Automático. Desde la que ha tocado la zona de soporte. Otra vez. O 11% prácticamente. Bueno hasta un poquito más. Pues el rebote tiene que consolidarlo. Y empezar a comerse las medias. Otra vez. Ten en cuenta que las tiene casi casi al revés. Entonces la de 50 tiene que pasar a la de 100. La de 100 tiene que pasar a la de 200. Y ya darse la vuelta y tirar otra vez para arriba. Poner las alcistas. Matigmatic ha sufrido bastante. Lleva una zona importante. Este canal que tiene aquí lateral es brutal. Para mí. Para mí. ¿Vale? Sigue estando en zona de compra. Y si vuelve a caer. Volverá a comprar. Punto. No le veo más. Que decide al final venirse a esta zona. Aquí. Yo lo vería ya demasiado castigo. ¿Vale? Porque tenemos desde esos mínimos que hizo aproximadamente cierre. Otro 20% más casi. Podría ser. Pero no sé. Ha tenido esta atacada. Bastante buena. Se ha recuperado. Pero lo que no me gusta es esta zona. Pero enseguida ha rebotado bastante bien. Entonces bueno. Siguiente objetivo es posiblemente volver a testear esta zona. Y después ya tirar para arriba. Depende de cómo vaya el resto del mercado. ¿Vale? Vamos a seguir con nuestro canalito. Y así. Y así lo cumple. Y de momento lo está cumpliendo bastante bien. Pero yo creo. ¿Vale? Es probable. Es probable que pueda volver a querer testear esta zona que ha tocado el page. Fijaros como estas veces rebotó de una forma diferente. ¿Vale? Y aquí enseguida. En cuanto a la toca. Echaventa. Y como un gato. Me da miedo. Pero fijaros como una vez que la testea. Vuelve otra vez. Y la testea. Una vez que la testea. Sale y vuelve otra vez. Y la testea. Entonces ha testeado. Posiblemente vaya a volver a testearlo. Matic lo hace. ¿Veis? Aquí tira hacia arriba. Baja. Vuelve al sitio. Aquí tira hacia arriba. Baja. Y vuelve a intentarlo. Es un patrón bastante. Muy de Matic. Entonces. Yo creo que volverá otra vez. Zona. A las 24. Yo qué sé. 24.50. Por ejemplo. 24.54. Que mola. Pues puede ser un buen número. Para meter la Matic. Contra. El Bitcoin. Si me lo pides contra el Bitcoin. Claro. Pero como no me ha puesto nada. Vamos a verlo. Contra el dólar. En un segundo. Porque creo que a todos os interesa también. Vamos a ver Matic en un momentito. Estamos. Matic. Vale. Apoyándose en soporte. Apoyándose en soporte. Si lo pierde. Ya tenemos que irnos a las medias. En un momento aquí. Porque si no. Hasta la. Hasta la 1.34. No podríamos ver demasiado. 1.34. Quizás estos mínimos. Con estos máximos de aquí. 1.42. 1.43. Vale. Media de 100. Vale. Por. 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 Esta vela también. Tiene martillito. Vamos a ver como termina. Porque hay que ver como termina. Lo lógico. Ha hecho lo lógico. Es decir. Paso esta resistencia. Vale. La línea roja. Me voy a la siguiente. Toco. No puedo. Intento. No puedo. Me voy. Redesteo. Otra vez esta. Que ahora mismo. Es un. Soporte. Vamos a ponerlo como soporte. Vale. Y esta de aquí. Vamos a ponerlo. Como lo que le corresponde. Que es una resistencia. Entonces. Está volviendo a testear este soporte. Vale. Pues vamos a ver. Si. 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 Si el soporte es bueno. Y el mercado acompaña. Pum. Volver otra vez arriba. ¿Qué significa volver arriba? Pues. Desde donde estábamos más o menos. Significa un 28%. Bueno. Bueno. Bien. Juan Manuel. Polygon. Listo. Juan Carlos. Que por cierto. Me ha desaparecido tu comentario. Me has perdido. VR. Blah. Blah. Aquí está. Tengo una mosca aquí dando por saco. Las moscas vienen a la mierda. Dios mío. Algo he hecho. Veracity. Veracity tiene una zona de soporte muy clara. Que es la que después de pasar ha testeado. Y esta ha venido a testear otra vez. Con esta línea de tendencia. Pa. 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 Perfecta. Vale. Que. Que ha venido a buscar. Vale. Es una zona. Este no es válido. Como decir. Pero es válido como si la hubiera tocado. Vale. Si. Además. Si ajusto. La línea de tendencia que hemos tirado. Vale. Si la ajusto un poquito al cuerpo. Y hago una segunda a las líneas. Está tocando la seguro. Pero a mi solo me da igual. Porque como sabemos que es una zona. No. No nos importa. Puede venir a otra vez. Y seguir cayendo a la zona de soporte. Y perder momentáneamente. Esta línea de tendencia. Sí. Pero. Yo creo que está haciendo lo que debe. La media de 50. Veis como aquí. La perdí un poquito. Siguió. A la línea de tendencia. Pues aquí. Si la pierde un poquito. Y viene a tocar la línea de tendencia con el cuerpo. Vale. Y tira otra vez para arriba. No pasaría absolutamente nada. Para mi la estructura sigue siendo súper. Súper ascendente. Súper positiva. Muy bien. Muy bien. Además fijaros. Con lo que ha bajado aquí. La fuerza que ha recuperado. Es tremendo. Sí que es cierto. Que si nos vamos al RSI. Y somos muy puristas. Lo ha perdido. Ha perdido la zona. La ha testeado. Y la vuelve a perder. Con lo cual sí que podemos ir más abajo. Pero bueno. Paciencia. Paciencia. Porque está muy potente. Y si recarga. Y se viene a la zona de soporte. Aunque pierda esta línea de tendencia. El pepinazo que puede meter después. Es importante. Es importante. Porque además. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí que tenemos. Vamos a ver por partes. De este retroceso. Veis un TP1. Que justo llegó. Un TP2. Que es el que ha llegado ahora. Y posteriormente tiene un TP3. Que ya va a la zona de. A ver. Si vemos aquí. A la zona de 0.11. Vale. Entonces bueno. Creo que está. Muy muy bien. Muy muy bien. Si le ponemos otro. En el global. Vamos a verlo. Vamos a verlo desde aquí. Por si se nos cruza alguno. Si le ponemos uno en el global. Pues justo. Fijaros que aquí se nos cruza uno. Y el TP4. Se nos cruza con el TP2. En la zona de. 1.0.12. Vale. Creo que será una zona. En la que alcance. El siguiente impulso que dé. Más o menos. Lo que está marcando. Así que bueno. A partir de ahí. A tomar decisiones. Tenías algo más. Pero no me salía. Vale. Héctor. Héctor. Que pide BNB. Algo que. Ha pedido bastante gente. También. Y Block. BNB. Vas por la B. Pues BNB. Ha llegado el TP1. Perfecto. Está consolidando. En la zona del TP1. Posiblemente. Pueda venir. Testear. Este soporte. Vale. No sería nada malo. Creo que. Está bastante fuerte. Y no tiene por qué. Llegar abajo. Pero. Si. Ves. Estas dos cierres que hay aquí. Tanto este como este. Que es donde se ha quedado. Así. Venimos estos. Por ejemplo. Es aquí donde. Ha llegado. Y enseguida ha rebotado. Está bastante fuerte. El mercado lo quiere. Adora BNB. Pues entonces bueno. Lo lógico es que después de tontear un poquito aquí. Se vaya por el TP2. A la zona de 825. Por debajo. Soporte. Pues está claro. Está bastante claro. Porque es este. En la zona de 508. Está muy 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 bien. Muy bien BNB. Muy bien. Perfecto. Atento porque. Os lo he dicho. Puede. Querer venir a esta línea de tendencia que tenemos aquí. Como veis. Técnicamente siempre se porta muy bien BNB. Entonces. Puede venir aquí a esta línea. Y eso significaría. Pues una caída mayor. Posiblemente hasta la zona de soporte. No de 508. Yo creo que un poquito antes. Vale. Esto en cuanto a BNB. Y Block. Block. El gran Block. Pues está haciendo. Parte de lo propio. También. Vamos a verlo. Porque es que claro. Aquí. Veis esta línea verde que tengo mi marcada. Porque son estas dos resistencias. Pero si lo ponemos en cuatro horas. Paf. Lo vamos a ver más claro. Vale. Que es. Esta zona que tuvo aquí. Vale. Que es donde se ha venido a apoyar después. Y está tonteando en esa zona. Fijaros como ha bajado el RSI. Como está descansando. Está reposando. Puede ser que venga la zona de 0048. Si no llega. No pasa absolutamente nada. Para mí. Hay compra en la línea verde. Hay compra en la media de 200. Y hay compra aquí. Pin. Pam. Pam. Ya está. O sea. Yo no me comería el coco más allá de eso. Porque creo que esta es para holdearle. Cualquier retroceso que tenga. Hay que aprovechar. Holdear un poquito. Y. Ya llegará. O sea. Yo no la tradearía. Vale. Personalmente. Es una. Yo de hecho no la tradeo. O sea. Lo que he ido comprando. Y posiblemente ir acumulando. No lo pienso soltar. Para mí es. Es un. Es una bomba. ¿Qué más tenemos? No hay contenido. Pedía mint. No sé si mint está. Por aquí. Mint. No la conozco. Está en Uniswap. Pangolin. Y PancakeSwap. Vale. Pues vamos a hacer lo propio. Vamos a verla. Vamos a buscarla. Compry Search. Así que es así. Voy ganando moneditas. Mint. Vamos a copiarla. Por si acaso. Coin Market Camp. Mint Coin. Es que es. 0.1. Como os gustan los valores que no valen nada. Madre mía. Por favor. Esto me dice que sea mala. Vamos a ver. Qué nos dice. Aquí en toda su vida. Qué dice. Qué dices. A ver. Vamos a ver. Vamos a ampliar. Vamos a ampliar. El último año. Me interesa. Vale. Aquí se ve que ha habido muy poquito movimiento. Muy poquito. Vale. Porque si no. No había estas bajadas. Donde la dices. Qué mercado es esta. Es que no. Si tienes esto. Salte de aquí. Véndelo. Pásaselo a algún pringado. O algo. Yo que sé. No. No le veo. Sí. Ya. Sí que está. Concertic. Eso está guay. Esto es bueno. Vale. Esto es un punto muy bueno. Proof of stake. Y skip. Es el. Que tenemos por aquí. Es que. Mira que tiene tiempo. Mil. Pero es que no. Tira. No. No hay nada que ver. Es que no hay nada que ver. En mint. No hay volumen. No hay nada. Entonces. Si es que es esta. Si es mint coin. Si es otro mint. Pues. Vamos a ver si aquí nos dice que hay otra cosa. Porque me pone que está en pan case swap. Pero. Yo me imagino que tiene que ser otra cosa. Porque mint coin no puede ser. Es que veis. Mint. 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 Joder. Macho. Mint swap. Mint. 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 Para aclarar. Aclarar. Me cuando pongáis esto. Que narices. Este. Me imagino. A lo mejor mint swap. Market. Pangolin. Mint. Mint swap. Pues mira. Si es mint swap. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya que hay cuatro opciones. Mint swap. Está cayendo como una burra. Desde que ha salido hace 10 minutos. Como quien dice. Desde el día 8. 9. 10. 11. 12. Esto no hace más que caer. Pues. No sé si te refieres a esta. El mint swap. New stable de fit token. Pues como en AVAX hay 20.000 como él. ¿Qué más? Vamos a ver. Mint. Vamos a seguir buscando. No. Quita, 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 quita de aquí. Vamos a buscar otro mint. Mint. Public mint. Bueno, mint club. A ver si fuese mint club. No sé. No sé qué es mint club. Este está subiendo. Ha subido un mogollón. A lo mejor te refieres a este porque ha subido un huevo. No sé. Pero bueno. Subido un huevo. Pues sí. No vale nada. Vale. Esto que narices es. Smart token. Build y preto. Otro más. Otro más de tantos. Cada quien va a poder lanzar un contrato inteligente. No es nada nuevo. No vale nada. Ha subido un mogollón. Pero más allá de eso tampoco podemos decir. Porque nació antes del verano. En pleno verano. Y de repente ha metido un pepinazo para arriba. ¿Por qué? Si tiene buenos fundamentales. Pues seguirá subiendo. No podemos ver más. Porque no podemos analizar mucho más. El volumen sí que es cierto. Que tampoco es la panacea en esta subida. En comparación con el volumen que hubo en esta otra anterior. Pero parece que tiene apoyos. Parece que tiene apoyos. ¿En qué mercados está? Solamente en Bankyswap. Es una lotería. Estas cosas son loterías. Y el último mint que nos quedaba. Sobre todo porque tienen... Las que hemos visto. Veis que tienen mucha competencia. Lo que hacen. Bueno, esto es un desastre. O sea, esto no... Esto no sé. No hay quien lo coja por ningún lado. O sea, no hace más que esto. Esto es como algo que está perdiendo, 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 perdiendo. Y posiblemente no tiene tan poco volumen. También es un proyecto posiblemente abandonado. No lo sé. Pero no tengo ni idea de lo que estoy diciendo siquiera. A ver si que ha visto en Kipton Fiat. Bueno, sí. A ver. No ha inventado nada. No hubo igual. O sea... Te voy a ser competencia de Stellar. Pues no hubo. Pues no. Vale, tampoco. La única que podía ver algo es el Mint Club esa. Pero no sé exactamente qué... Si es esa o no es esa. Tenéis que ser más específicos con el tema. Search quería IOTA. IOTA contra el Bitcoin. IOTA. Vale. Bueno, pues si IOTA con el Bitcoin. Y se te sigue perdiendo. De momento está en plena zona de soporte, ¿vale? Ahora mismo. Y no sé por qué tengo yo marcada esta silla, ¿vale? Porque lo tengo aquí, aquí, aquí. ¿Veis? Soporte, 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 soporte. Si lo pierde... ¡Pum! A la siguiente zona. ¿Vale? Que tenemos este máximo que aquí con este mínimo. Pues esta es otra zona. ¿Tiene chicha para poder caer? Por supuesto. En el momento que pierda estos mínimos, para abajo. No tiene más. Si el mercado se da la vuelta y quiere recuperarse y quiere decir, pues subo, pues tenemos resistencia en la zona de 27, 96, 28. Vale. 2.800 seatosis aproximadamente. Poca leche más. Y contra el dólar. Yota. Yota ha pasado periodos de llorar mucho, ¿vale? Aquí está. Es igual, es que lo de siempre. Yota es un hold, no es un... Vale, lo tengo aquí mal. No es un trade. Si estáis tradeando Yota, hoy alguien nos ha dicho que traéis Yota, mal asunto. ¿Vale? Bueno, aparte de esta línea de tendencia que está perdida, tenemos una estructura aquí. Papá, 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 papá. Esta ya la pasó. Esta también. Estamos aquí más o menos, ¿vale? Estamos con esta. Posiblemente, pero que no consigue pasarla tampoco. O sea que... y la principal está perdida puede ser perfectamente la zona de 1.08 aproximadamente lo más fácil es que una vez que perdemos una tendencia como esta roja caemos intentamos ir a por ella, entonces puede ser que pase esta pequeñita y si no venga aquí y luego vuelva a caer, pero depende del resto del mercado porque aquí también tiene otra resistencia estamos en 4 horas, vamos a ponernos en diario a ver si le sacamos alguna cosa más no, vamos allá de este triángulo que está haciendo aquí ha subido, para entrar en el triángulo ascendiendo, lo cual lo normal es que rompís el triángulo ascendiendo también, pero vamos a ver objetivo, si rompe el triángulo ascendiendo es 1.97 la zona de 2 sigue siendo el mismo, eso no lo ha cambiado un poco más en cuanto a IOTA es que con IOTA hay que tener un montón de paciencia Ocean, Ocean Bitcoin ¿dónde estás? Ocean, yo te tengo por aquí seguro bueno, puede ser que no lo tenga que tenga cuantas dólares bueno, esto es otra cosa vale toque, 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 toque falsa salida tenemos 1, 2 posiblemente el tercer suelo uff, todavía le falta le falta un pelín, le falta un pelo yo creo que lo mismo tiene que venir a tocar estos mínimos vale vamos a lanzarle aquí vale posiblemente tenga que venir a tocar estos mínimos anteriores la zona, vale esto es una línea pero que viene de aquí a aquí pero en realidad es una zona bajar un poquito más para poder pasar definitivamente esa línea de tendencia evidentemente la principal si lanzamos de máximos que tocó aquí vale es la que ha pasado y está resbalando por ella en realidad vamos a verla en un momento vale sería algo así vale ahí va sería algo así más o menos vale la línea de tendencia punto, punto, punto otro otro y ahora está resbalando por esta zona ya se ha puesto horizontal en cualquier momento puede darse la vuelta necesita que pues un poquito un poquito de chicha un poquito de volumen y que el precio empiece a subir por encima de las medias si no no va a ir a ningún lado muy importante volumen veis que en toda esta zona hay bastante volumen pero de repente es como que se abandona todo empieza a caer todo y no hay nada de volumen no hay una mierda entonces sin eso no va a ningún lado aquí hay un día de volumen de repente mogollón de volumen por algún motivo que yo lo desconozco vale pero si lo seguís pues tendréis que verlo no te puedo decir mucho más Sergio Maná 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 que está mal está malamente Maná lo lleva es horrible el estado en el que está no hay no hay quien la tosa o sea es tremendo ha hecho una banderita de toros de momento lo que ha roto vale si vemos esta estructura que tenemos aquí más o menos vale esto es lo que nos ha roto si la vemos en 4 horas vale porque así parece que era muy oh la has dibujado porque tal no lo que ya me la sé vale ya me la conozco entonces lo que hemos dibujado ha sido la estructura en 4 horas de una cuña descendente que ha roto al alza objetivo máximos anteriores vale como mínimo la zona de cuerpos que es 5801 ahí va la he liado aquí ahí tenemos un 13 y para una zona intermedia vale un 31% entre estas dos mechas por poner un objetivo relativo bien si lo que si lo medimos si le tiramos un FIBO de este mínimo a este máximo nos podemos venir a la zona de Golden Pocket vale que teníamos un máximo aquí en la zona blanca en 6332 vale que tampoco está nada mal es decir de donde está ahora hasta ese 6332 pues estamos hablando aproximadamente un 24% casi un 23 y pico vamos a dejarlo en un 22 con los gastos vale o sea que está muy bien pie maná está muy fuerte de momento retoceso 038 y puede ser que se venga la media de 50 y luego ya tiro otra vez hacia arriba pero es solamente una cuestión de tiempo el metaverso está está de moda me encanta tirar estas velas así porque cuando la gente las vendía le dice eh tuve que acabar de dibujar aquí así a lo chungo y luego cuando viene y hace eso y que no que no que me conozco la estructura mola eso es mola venga maná está listo maná por debajo tiene esta línea de tendencia vale yo creo que ahora mismo soporte la media de 100 puede ser bueno no creo que lo pasase de la media de 50 pero bueno en un momento dado podría ser y por arriba tiene que cerrar al menos vale al menos hasta los 58 15 58 y pico un poquito por encima yo creo de este cierre después vamos a ver cómo está porque bueno tiene también está bastante desgastado y en diario pues bueno ya no he visto la curva que está haciendo yo creo que tendrá llegar a ese punto y luego posiblemente tendrá que volver a caer y bueno hacer sus cositas vale sus cositas de bandera AVAX como habéis pedido hoy estáis con ganas de que el fin de semana ganar dinerito esto es BTC yo creo que me lo habrás pedido seguramente AVAX vamos a ver vamos para aquí AVAX y a lo mejor Mano también pero bueno vamos a ver AVAX a Mano la voy a ver también contra el dólar bueno ya que estamos primero con Mano vamos a ver Mano contra el dólar como no seáis claros vale yo la voy a hacer con la que me dé la gana contra el dólar está perfecta vale ya marcamos los TP llegó al 3 aterrizó en el 1 que era lo normal después del subidón aterrizar en el 1 fijaros que es que además ha sido clavadito ha rebotado ya está el TP2 aquí tendrá que hacer banderita para ir otra vez también a por el TP3 esta mecha ya nos hace la gracia irá por el TP3 luego volverá a bajar el TP2 tendrá que hacer lo que hemos dicho las sus cosas de bandera pues tendrá que reorganizar un poquito el RSI y todo el rollo pero está como un tiro este no tiene mayor historia esto no nos lo hemos inventado vale lo hemos hablado siempre o sea no es que digo venga voy a hacer aquí unas marcas ah sí y ahí como me mola pues las pongo ahí no es este mínimo marca este puntito el mínimo y este otro puntito que marca este máximo y nos da perfectamente los TPs el señor Fibonacci como lo tenemos regulado pues todos los criptotiburones de la academia de criptotiburones bien eh maná ya lo hemos dicho AVAX hemos dicho que había que ver AVAX está interesante AVAX eh está guay también tiene su TP1 veis ha llegado está retrocediendo hacia donde tiene que retroceder donde creéis justo ahí exacto lo habéis adivinado aquí pam zona vale tenemos este máximo que hizo ya tontea una vez la masa es que ha sido clavadito vale pues ahora que tonteo más ¿puede bajar más? sí por supuesto media de 50 creo que sería una zona bastante bastante baja pero bueno si tontea aquí entre este máximo relativo anterior que era un soporte vamos a ponerlo como soporte tacatás eh si tontea aquí un poquito para ganar un poquito de RSI para coger impulso al TP2 una vez que toque el TP2 volverá a apoyarse en el TP1 y así que vaya construyendo en condiciones pues eh podrá seguir ganando bastante dinerito con AVAX enhorabuena a los premiados eh Álvaro Alvarito Alvarito hace un día te veo Solana que no la quiere nadie esto yo no sé qué pasa con Solana que no la quiere ni Cristo madre mía madre mía de momento eh siguientes apoyos que hay ya es que los ha tocado ya si es que eh lo está haciendo técnicamente lo hace clavadito pero claro sin parar de subir es decir esto es máximo que hizo así donde se ha venido a apoyar una y dos veces eh si los pierde yo creo que sería las pocas veces que pierde unos otra vez ese apoyo en máximos y para que cae más abajo a ver eh tienes ahí chicha ¿no? luego tiene una estructura de canal en cuatro horas bastante interesante vale vamos a verla la estructura de canal vale máximos por un lado pam eh mínimos por otro lado patapam pues ya tenemos ahí vamos a quitar esta línea roja que no nos interesa ahora mismo ¿qué pasa con esta estructura de canal? que veis como se va cerrando significa que puede cerrarse en una cuña y en cualquier momento si hay un fallo vale si en la siguiente subida vemos un fallo que no llega a tocar la parte superior tened en cuenta que cuando baje va a perder el canal eso es una pérdida por agotamiento ya está no tiene mayor historia eh de momento está recargando muy bien altidad china estamos abajo en el RSI ha rebotado si tiene que perder esta línea de tendencia porque ya vaya a perderla eh tendrá que bajar aquí lo veremos lo veremos aquí en el RSI pero eh bueno atentos a la zona de 52.31 del RSI me refiero porque bueno una zona interesante de soportes y resistencias en diario ¿veis? aquí fue resistencia resistencia soporte 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 entonces a lo mejor tiene que venirse ahí que todavía puede meter un latigazo ¿veis? como tiene la estructura aquí pam 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 irse arriba por supuesto que sí para eso también tenemos nuestra línea de tendencia que la podemos marcar aquí pam y cualquier subida y cualquier subida que toque aquí ya empezará a desgastarse ¿quiere decir que si baja y hace un par de dientes o tres bajando el precio va a bajar? no el precio va a subir aunque ahí hiciera si hace una estructura de dientes si baja directamente si bajará pero si hace estructura de dientes bajando al principio va a subir ¿vale? y hace lo que lo que le da gana pero bueno de momento la estructura es la que tenemos yo creo que era lo que lo que estaba buscando Pablo IOTX cañón ¿eh? cañón muy bien IOTX 773 madre mía casi nada vale pues teníamos el TP1 local que es esta zona donde llegó ¿vale? y se nos vino abajo y luego teníamos el TP1 global que venía teníamos dos puntos ¿vale? uno es esta bajada aquí y otro es esta otra bajada aquí que vimos el retroceso entonces si veríamos este retroceso de aquí aquí tacatás vemos como tenemos este TP1 global vamos a marcar el TP2 global también ¿vale? tacatás porque creo que puede ser bastante interesante vamos a cambiar ahora el nombre decimos que este es el TP2 ¿vale? TP2 el take profit a mí me ocurrió mucha gente luego me pregunté ¿qué es el TP? take profit es decir toma de beneficios objetivos ¿vale? TP1 local ¿vale? de este movimiento descendente de aquí a aquí y aquí tenemos el global el 1 y el 2 ahora mismo estamos tonteando dentro del 1 bien perfecto lo ideal sería en esta zona seguir haciendo una banderita igual que hizo esta pero un poquito más horizontal ¿vale? todavía tendrá que ganar un poquito hacia arriba otro poquito hacia abajo para luego atacar la zona del 2 global la zona de los 30 centavos ¿vale? más o menos es donde donde debería dar el siguiente paso es una pasta ¿vale? estamos hablando así ¿estáis hablando un 50%? es que es que fíjate es que fíjate ¿vale? de momento lo primero que tiene que sortear es el TP1 local ¿vale? que veis que cerró además es que es clavadito cerró justo en la parte superior ¿vale? y se vino abajo entonces lo primero que tiene que sortear pero una vez que lo sortee ¡pam! ya sabéis ahí apoyamos aquí luego rompemos volvemos a apoyarnos ahí más o menos si sigue positivo que de momento esto está está como un tiro vamos a volver a comprobar que efectivamente tenemos aquí de aquí a aquí a este máximo a ver ahí ¿vale? efectivamente tenemos el TP1 local y el TP2 local coincide con el TP2 global o sea que puede ser pero exactamente la zona de 0.30 va a ser el objetivo de ese movimiento con bastante facilidad ¿vale? bien IOTX tacadas por debajo cubrirse en este cierre ¿vale? en 0.13 de 0.19 a 0.13 tampoco es ninguna barbaridad de momento este otro cierre de aquí esta mecha ha servido prácticamente de soporte la zona ¿vale? la zona de 0.15 así que muy bien la verdad es que lo está haciendo bastante bastante bien le falta ahora un poquito otra vez otra vez un día un día de estos momento que tenga un día de buen volumen va a meter un latigazo al TP2 vamos sin la menor de las dudas madre mía la que hemos liado ¿vale? sí que teníamos peticiones al final nos hemos alargado pero bueno vamos a terminar con Bitcoin que no sé lo que está haciendo bueno intentando lo que decimos intentando cerrar por la media de 50 es lo suyo es lo ideal que termine por encima de la media de 50 intentando atacar esta zona ahora que se nos ha convertido en resistencia ¿vale? que ya hemos dicho vamos a ponerlo en diario que era este máximo de cierre que hizo en abril y es importante ¿vale? es muy importante tenemos un martillo sí pero ideal sería tener una doji verde aquí para hacer así patapam pero vamos no sé si nos van a dejar antes del domingo ¿vale? de momento paciencia descansar el fin de semana relajarse y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia igual que a mí os acompañe es un saludo no sé es un saludo lo que a mí que no hubiera